En este video explicaré de manera comprensible y rápida lo que es la teoría sintérgica, la cual es muy interesante, pero además explicaré para que nos podría servir tanto individualmente como colectivo. La teoría sintérgica es el resultado de una vida de trabajo del Dr. Jacobo Greenberg Silverbaum quien dedicó más de 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Esta teoría es un modelo de la realidad que conocemos y la que no conocemos pero que es manejada por algunos humanos no ortodoxos, tales como chamanes, monjes, yoguis y seres que manejan estados de la mente que las personas normales podríamos llamar elevados o alterados. Recordemos que Jacobo Greenberg estudió a este tipo de personas y pudo demostrar que hay habilidades que el cerebro humano es capaz de realizar pero que se encuentran dormidas ya que nunca se nos ha enseñado manejarlas y desarrollarlas. Una de esas habilidades dormidas es la visión extraocular, la cual Jacobo Greenberg investigaba y experimentaba en niños a los cuales se les enseñaba a leer con una venda en los ojos. Existen testigos que afirman que Jacobo Greenberg podía saber el contenido de un libro con tan solo tocarlo. Esta habilidad también es conocida por los yoguis desde hace miles de años pero su enseñanza y difusión ha permanecido oculta. También, Jacobo Greenberg tuvo experiencias con Don Lucio, originario del estado de Morelos, México, un poderoso chamán que podía controlar el clima, perteneciente al linaje de los graniceros o ritualistas del rayo y al parecer, Jacobo fue su aprendiz. Por su parte Pachita podía operar, materializar órganos, trasplantar y suturar con la ayuda de un cuchillo de monte. Jacobo Greenberg estuvo presente en estas operaciones por un tiempo y su testimonio quedó grabado en su libro llamado Pachita, parte de la serie Los Chamanes de México. Tomando en cuenta su propio aprendizaje y desarrollo, Jacobo sabía que todas las personas podrían desarrollar habilidades inimaginables y realizar cosas que comúnmente podrían catalogarse como milagros, eventos paranormales o alucinaciones. Como científico, tenía que encontrar la manera de explicar cómo es que todo esto es posible y parte de la misma realidad. Es aquí donde la teoría sintérgica entra en juego y trata explicar científicamente cómo es que todas estas habilidades, como supuestos fenómenos paranormales y hasta milagros pueden ser posibles en este plano de realidad. La teoría sintérgica, entonces, toma modelos de realidades y filosofías antiguas y las cuales cada una presume ser conocedora y poseedora de la realidad y algunas son aparentemente contradictorias y las concilia en sus fundamentos y las hace compatibles unas con otras dejando como resultado que todas son verdades, pero que simplemente se expresan de diferente manera de la percepción fundamental. En su libro, La teoría sintérgica, Jacobo Greenberg explica el modelo de realidad de la cábala, el modelo de la filosofía teosófica, el modelo chamánico, el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último, la teoría sintérgica. Por ejemplo, en el modelo chamánico, existen dos niveles generales de la conciencia, el tonal y el nahual. El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible o nahuala hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes. El modelo budista enseña dos estados de conciencia, la conciencia cotidiana previa a la iluminación y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales, corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. Parte de la teoría sintérgica son los novedosos conceptos que introduce y que son necesarios para comprender el modelo. La latice es la estructura fundamental del espacio, una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Es la realidad como es, sin el filtro de nuestra mente, sentidos o percepción. Es todo el espacio conteniendo a todo al mismo tiempo, por lo que el espacio-tiempo es uno solo. La latice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones altera su estado de coherencia. Cualquier objeto, material, es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la latice. Fuera de la misma latice no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la latice cambia su estructura que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. El cerebro humano es una estructura hipercompleja semejante en estructura a la latice pero de mucho menor tamaño y mucho más limitada. Este, al recibir e interpretar información de la latice por medio de los sentidos, altera a la latice y crea para sí mismo su propia realidad. Esta alteración de la latice comienza en el cerebro humano y tiene efecto en todas las dimensiones del espacio, es decir, lo percibimos y nuestras acciones tienen efecto en todo lo que percibimos e interpretamos del universo. A esta alteración, que percibimos como realidad, se le llama el campo neuronal. Asimismo, el cerebro humano trabaja con energía y vibraciones dentro de bandas sensoriales y bandas de conciencia, que son niveles energéticos y vibracionales que determinan la manera en que vemos e interpretamos el mundo. En la latice existen bandas sintérgicas similares a las bandas de conciencia y sensoriales que se encuentran en el cerebro humano. Las bandas sintérgicas de la latice interactúan con las bandas de conciencia del cerebro de la misma vibración y energía, cambiando así nuestra interacción y percepción dependiendo del nivel energético de nuestras bandas. En otras palabras, cuando vibramos alto y nuestra energía es alta, la latice se modificará en similitud y manifestaremos buenas vibras, cosas buenas y placenteras. En cambio, cuando vibramos bajo, malestares, malos sentimientos y demás cosas indeseables se nos manifiestan en nuestra vida. En este punto, podemos empezar a ver el uso y la importancia de la teoría sintérgica. Si uno pudiera cambiar de manera consciente la vibración y energía de las bandas sensoriales o las bandas de conciencia del cerebro, puede entonces conectarse e interactuar con bandas sintérgicas de la latice de la misma vibración y energía, pudiendo así, manifestar, materializar o cambiar la realidad presente. En el caso de personajes que pueden cambiar su banda de conciencia a una de muy alta vibración y energía, las manifestaciones en su realidad pudieran ser colosales, inimaginables e increíbles. Esto explicaría las materializaciones de Pachita o el dominio de una tormenta por parte de Don Lucio. Yendo un poco más a fondo, cada ser con cerebro y conciencia, tiene su propio campo neuronal o interpretación de la realidad según su estado vibratorio y energético. Esto incluye animales y todo aquello que tenga conciencia. Cada uno tiene su campo neuronal que, a la vez, interactúa con otros campos neuronales de otras personas o seres, formándose así una red de campos neuronales interactuando entre sí y modificándose mutuamente. A esta red, la teoría sintérgica, la denomina el hipercampo. Un punto muy importante es dejar en claro que el hipercampo sólo existe como la interpretación e interacción de muchos cerebros con la latice, lo que quiere decir que sólo existe para los seres cuyo cerebro funciona de manera similar, en la misma banda sintérgica. Explicando así que pueden existir otros planos, otras dimensiones u otras realidades que pudieran estar aquí mismo pero a las cuales no tenemos acceso porque no las podemos percibir dentro de nuestro campo neuronal, pero que son completamente reales para aquellos seres que se encuentran en una banda sintérgica diferente a la nuestra. Y más interesante aún, este es el mismo concepto que otras filosofías milenarias ya manejaban pero con diferentes palabras, esto es, la matrix, la malla, el velo de Isis, la ilusión. Por si fuera poco, la teoría sintérgica no sólo explica la matrix y la malla, sino que también explica lo que popularmente se conoce como, ley de la atracción, dejando claro que para manifestar, sólo es necesario cambiar de banda sintérgica a una de mayor vibración. Como podemos ver, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg no sólo es interesante, sino que con ella podemos explicar muchas filosofías, realidades y fenómenos, unos ocultos como la visión extraocular y otros muy populares como la ley de la atracción, y también podríamos explicar los principios milenarios del equivalión, tales como, el universo es mental, como es arriba es abajo, el todo en todo, por poner unos ejemplos. Jacobo Greenberg sabía llegar a altos estados mentales de la mente, e incluso, en varias de sus obras, menciona que hizo ejercicios de meditación para ver sus vidas pasadas. Este fenómeno también pudiera ser explicado con la teoría sintérgica tomando en cuenta que todo existe en la latice y que el espacio-tiempo es uno mismo. También se pudiera explicar la posibilidad de afectar la gravitación a voluntad, es decir, levitar, práctica que algunos yoguis pueden hacer en sus meditaciones, las cuales quedarían explicadas con la teoría sintérgica como una modificación de energía de un campo neuronal a niveles insospechados para el humano normal, pero totalmente posibles. Jacobo Greenberg afirmaba que su teoría podría tener muchas repercusiones prácticas, tanto internas como tecnológicas, por ejemplo se podría, mediante la meditación autolusiva, llegar a un estado de conciencia de unidad y experimentar el estado de gracia. Pero también se podría, por ejemplo, modificar con la mente el campo gravitacional, con lo que las levitaciones, la teletransportación y hasta modificar la curvatura del espacio serían posibles. Jacobo Greenberg desapareció cuando estaba en la cima de su carrera. En aquellos tiempos gozaba de cierta fama y prestigio la cual se fue desvaneciendo con el paso de los años, fue quedando poco a poco en el olvido, pero ahora, ya sea por casualidad, o causalidad, o necesidad, o sea lo que sea, ha resurgido como ave fénix y sus conocimientos han refrescado a la humanidad como la lluvia al desierto. Nuevamente han volteado, notado y estudiado su trabajo no sólo hombres de ciencia, sino también filósofos, curanderos, gente despertando y hasta curiosos. Jacobo nos presenta un tipo del ser más evolucionado, más integral, que en su vida cotidiana no sólo toma en cuenta los aspectos del ser interno como el conocimiento, las filosofías, meditación, el estado de gracia, el arte, sino que también toma en cuenta aspectos externos como la ciencia y la tecnología, englobándolos y conjuntándolos a un ser individual pero que a la vez es parte del todo interactuando con el todo sin encasillarse en una sola doctrina, idea, etiqueta o profesión. Más allá de su teoría sintérgica, Jacobo es el ejemplo mismo del ser consciente que podemos llegar a alcanzar individualmente y que, al interactuar con los demás como un solo colectivo, como unidad, seguramente llevarán a la humanidad al despertar y a niveles de conciencia elevadísimos donde la tecnología es parte de la misma conciencia. Jacobo Grimberg Silverbaum, un hombre que dedicó y entregó su vida a su trabajo, un hombre valiente y admirable que nos ha marcado el camino, un hombre ejemplo a seguir, una humanidad por despertar.